Chicos, antes de empezar el episodio, la intro es que hoy, justo después del episodio, no sé a qué hora exactamente, supongo que a las 9 y media, 10, más o menos, vais a tener un tutorial para descargar y para ver cómo jugar a Pixelmona Adventure Loki en vuestro PC. Así que, nos vemos ahí. Muy buenas, compañeros del Metal. Bienvenidos a un nuevo episodio. Empezamos en pausa. ¿Por qué empezamos en pausa? Por esto. Mirad qué árbol ha soltado al final. El que estaba solo soltó una manzana. Ha sido teletransportarme ahora mismo y vaya parece. La maldita manzana. Ya para quitarme la espinita de encima, ¿eh? O sea, no, 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 vámonos a... Aquí, o sea, ya era por quitármela porque no, no... A lo mejor hago las misiones por quitarme estas y ya está. ¡Hala, revivir! ¡No! Voy a necesitar más de uno, ¿verdad? ¿O no? ¡Oh, no! Gracias, menos mal. Solo es uno. Por un momento he pensado, va a ser más de uno. Pero no, no, no. ¡Dulces! El caramelo raro es un ítem muy, muy poderoso. Contiene capacidad de aumentar en uno el nivel de tu Pokémon. ¡Yujú! ¡Fiesta del nivel! Vale. ¿Hay que hacer cuántos? ¡Diez! ¡Cólega! Bueno, es que es una misión. Es la última. Así que, carame... Caramelito raro... Manzana de oro, piedra luminosa y azúcar. Pues... Pues... Puedo hacer alguno. Puedo hacer alguno. Azúcar y glowstone. Pues... Porque no tengo otro de azúcar. Pero vamos, que lo cojo ahora. Y tendremos más o menos... La mitad, ¿verdad? Más o menos la mitad. No sé si llega a la mitad. Pero como no hay una mitad clara porque... Porque realmente son impares, aunque ponga pares. Son impares. Voy a dejar uno aquí. Y los otros dos. Azúcar. A ver, es azúcar. Un glowstone. Y manzana de oro. Dos caramelitos raros. Que vienen bien. O sea, un caramelo raro. Tú a un caramelo raro no le dices que no. Con el libro. ¡Oh, no! ¡Es un 60%! ¡Más de la mitad! O sea, sí, con... Con otro no llego. Pero con otros dos. O sea, solo es hacer cuatro. Vale. Vale, vale. ¡Eh! Si es lo que quieres... Para adelante. Vale, la cosa es que manzanas de oro. Necesito manzanas. Que no las voy a hacer ahora, como comprenderéis. No voy a hacer manzanas de oro. Ni voy a hacer... No voy a hacer nada. No voy a hacer nada más. Que le dé por saco a eso. A ver. ¿Qué puedo guardar por aquí? Es que tengo esta... Tengo este cofre. No, esto no. Esto lo convierto en botones. Ya tomo por saco. Y los frasquitos los voy a guardar aquí porque los necesito... Esto me lo llevo. Los discos que... Espérate que puedo hacer más. Tengo solo 17 discos de la parte de abajo. Ahora tengo que hacer... Es que no... No te... Termino unos para que no pueda hacer los otros. Acojonante. Vale. Voy a dejarlos aquí. Esto también. Revivir. Que no me sirve nada. La super poción. Me llevo todo esto. Todo esto me lo llevo. El caramelo raro lo dejo por aquí. Los 30 y pico supers. Agua fresca. Patatas. Super poción. Limonada. Me falta la leche de mumu que creo que la he dejado aquí. Es que me lo voy a llevar todo lo que cura. Me lo llevo. Libro. Estos me los llevo por si acaso. Ultras. Super. Vale. La turno bol y la veloz bol. No me sirve de nada tenerlas en la barra. Así que... Ahí se queda. Y tengo los restaura todos. Que también los tengo. Esto ahí. Así. Yo es que tengo que ordenarlo todo. Perfecto. Ordenado. ¿A dónde señalo? Señalo para allá. A ver. ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que ir? Bueno. ¿Dónde tenemos? No. ¿A dónde quiero ir? La verdad. Espérate. Ahora que... Una pausa. Había un bioma que yo quería encontrar. Ah. Algo de hielo. Es verdad. Pues espérate. Busco algo de hielo y seguimos. Vale. 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 Lo tengo. Tengo las coordenadas. La cosa es que ir a esas coordenadas me va a suponer un problema. Así que lo que voy a hacer es un TP. Espero no matarme. Pero bueno. Como si me mato, pues... Legendario. Si me mato, pues no hay problema. ¿Es eso el legendario? No sé lo que era eso, pero ha desaparecido. Joder. Qué susto. Que se me sale el corazao. Espérate. ¿Dónde está el legendario? Bueno. Si será un hadita de estos, pero... Pero ¿cuál de ellas? Porque si no es Uxie... Me parece bien. Ninetales no lo tengo, por cierto. Me ha pegado la canción de Rocky del final del episodio anterior. ¿Dónde? Yo no veo ningún Pokémon, ¿eh? Por aquí. Estos acaban de aparecer ahora mismo. Creo que era eso lo que ha desaparecido así de repente. Eso o está por detrás. No puede estar tan lejos. Ha desaparecido. A mí, ahora mismo, ahora que hay un Starly ahí, me pareció un Starly. Así que... No lo sé. Es que no veo Pokémon. O sea, veo Magikarps. Veo Magikarps y mierda. Y Barboach. Y Whiskas. Y Goldeens. Y Seeking. Nada más. Yo no veo ningún Pokémon... Que haya aparecido... Legendario en River. Palabrita del niño seño. Porque no está aquí dentro, ¿no? Por poder, podría. No, no, no. Es que... Yo creo que ha hecho de spawn ya. O sea... Pero ha sido instantáneo. O sea... Ha sido salir... ¡Ah, no! Aquí está. Es Mesprit. No te mates, Mesprit. Anda. A ver, ¿cómo lo hago yo para no cargarme a este bicho? Y que no me mata ninguno, si puede ser. Palkia. Adelante. A ver. Aquacola. Perfecto. Palkia. Perfecto. Eso me gusta. Velozbol. Venga. Y Velozbol es para el turno, ¿verdad? Para los primeros turnos. Pues un mojón para mí. Ocaso. Vamos, ocho, ocaso. Vamos, ocho, ocaso. Nada. Venga, puede ser el tercer legendario. Y segundo de las haditas. Compañero. La cámara podría ponerse. Y no veo la vol porque está debajo del agua. Se está liberando de todos. A ver. Señor. Es que no tengo ningún cambio de estado. No le puedo hacer ningún cambio de estado. ¿Tienes alguna manera de que te pueda capturar ya? No, parece ser que a Mesprit le está costando. Pero es que eres un legendario. Vale que no eres el mejor legendario. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero quiero atraparte. Si no te importa. Es que no puedo hacerle ningún cambio de estado. No tengo. Tengo que buscarme un Pokémon que tenga cambios de estado. Oh, y aquí en este momento dejó de grabar el micro. Qué curiosidad. Cuando estaba luchando contra el legendario. Atrapado. Uh, Adri, celébralo. Uh, soy el mejor. Sí. Vamos. Tercer legendario. Sí. Pingui, pingui. Pongo, pongo. Uh, uh, uh. Atrapado. 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 Deja de funcionar. Me cago en el micro de mierda. Así de claro. Me cago en el micro de mierda. Sí. ¿Y ahora qué pasa? Uh, uh. Ahora. Además. El momento más importante también deja de funcionar. ¿Por qué? Porque me voy a ver a la nieve. Por primera vez descubro cómo llegué. O sea, descubro las coordenadas de la nieve. Y vamos a descubrir la nieve por primera vez. Y curiosamente deja. Y las primeras reacciones se van. Oh, qué bien. Qué bien. Cago en todo. Que retengo en todo el avión. Cago. No me lo puedo creer. ¿Cuánto? ¿Cuándo ha dejado de grabar el audio? Es que tengo que estar pendiente todo el rato de si mi micro. ¿Pero qué le pasa últimamente? Yo no sé si es culpa del micro o del OBS. La verdad es que no tengo ni idea. Pero. Llevaba tiempo. Muchísimo tiempo. Sin aparecer. Sin. ¿Qué? Ice Mountains. Este puede ser Regi Ice. Que es el único que sé que aparece en Ice Mountains. Puede ser Regi Ice. Puede ser Regi Ice. Claro. Ice Mountains. ¿Hasta dónde llega Ice Mountains? Pues no tengo ni idea. ¿Dónde narices estás? Por favor, ¿eh? Otro legendario. Atrapar otro legendario. Y algo mejor que Mesprit. Sería alucinante. ¿Dónde hay? Es que no. Ice Mountains. Solo veo ese. Esto es Ice Plains. Esto no es. Esto no es. Ice Plains. Esto es Ice Mountains. Pero aquí ya ha estado, ¿no? Aquí no ha hecho ni Spawn ningún legendario. ¿Dónde estás? No me toquen las narices. Pero ¿por qué me está costando tanto encontrar hoy a los legendarios? Cuando se vuelve a encontrarlos... Así. Hostia, ¿verdad? Peeploom sale por aquí también. Entonces Ice Mountains también. Pero es que aquí no hay ningún Pokémon. Es que yo creo que ya me estoy alejando demasiado, ¿eh? Picoteo. Joder. Pues vaya. Pues vaya. Ahí eso se ilumina, supongo, porque habrá lava. Supongo, digo yo. ¿Para qué se va a iluminar eso si no? Efectivamente hay lava. No hay... O sea, yo no veo ningún legendario. Me cago en la leche en Ice Mountains. Era la primera vez que estábamos y salió un legendario. Teníamos que atraparle, joder. Ice Plains, Ice Plains. Es que ha salido aquí. Y Ice Mountains, pues por aquí solo hay estas. Vamos a hacer una cosa. Que lo tengo muy bajo. Pues ya sabéis, porque va como el culo. Le voy a poner en 9. A ver si vemos algo. Claro, otra vez que no se vea desde lejos el Pokémon. Que esa ya... Pues poco puedo hacer. Pero el Ice Mountains lo veré. Deliver. Es que yo creo que por aquí no ha... Esto ya era muy lejos, ¿no? ¿O qué? No lo sé. No hay que volar muy alto, pero... Esto sigue siendo Ice Mountains. Pero es que aquí están apareciendo Pokémon ahora. Mira, hay un Piplu ahí. Pues paso. Yo sospecho que es... Regiáis. Básicamente por el hecho de que es el único que conozco que sale... Que sale aquí, pero... Lo que sé. Venga, anda. Captúrate. Y nos vamos para casa. No nos vamos a ir a casa, pero bien hecho. No me voy a ir a casa porque no... Acabo de atrapar a Piplupas y en plan... Pip. Eh, por mí guay. Por mí yo no voy a ser el que se ofenda. ¿Y Dikon? ¿Qué pasa? ¿No sale salvaje? A ver. Legendario tronco. Nos ha salido legendario en Ice Mountains y no lo he visto. Y yo esperaba el Shiny, eh. En serio, espero el Shiny todavía. La cosa es que yo ya no sé ni cuántos minutos llevo entre los cortes. Pues no... No tengo ni idea. Y por aquí sale Sneasel. Mira, ahí hay uno. Hostia, pues un Sneasel Shiny... No estaría mal, eh. No le mal, eh. No hay ningún... Pokémon interesante, aparte de lo que ya vemos. Y Jinx, no sé si sale aquí o sale en la taiga. ¡Mira, un iglú! ¡Un iglú! ¡Un iglú! Será mi casa. ¡Mira! Eh, pero esto me lo guardo, eh. ¡Hombre! Iglú. Lo voy a guardar en blanco. Es mi querido iglú. Y se ha hecho de día ya. ¿Y de día que sale? Bueno, mira, heladitos. Heladitos. Aquí otro Ice Mountain. Podría seguir el legendario por aquí, ¿verdad? Ya que estamos. ¿Por qué no? Jinx. Tengo que buscar a Jinx. Quiero un Jinx. Quiero un Jinx porque es de la primera generación. Y me gustaría tener a Jinx. Bien hecho, Magikarp. Ahí, ahí. Tú dale ahí. La cosa es que... No tengo ni idea de dónde sale Jinx. ¡Hostia! Magnemite. No tengo a Magnemite tampoco. ¿Le he dado? No le he dado. Y es que he visto un Snobber también por aquí. Y es que Snobber... A vos más Snobber ya sabéis que me encanta. Magnemite se liberó, pero que me estás contando. Y estoy viendo... Ah, no. Pensé que estaba viendo una bomba Snobber. Es otro Snobber. Y Snobber también se liberó, pero ¿qué está pasando? ¿Nadie se quiere capturar o qué? Magnemite capturado. Magnemite. Mira qué de Snobbers. Este, que es el más grande. 37. A Snobber, aunque no sea de lo primero, lo capturo porque me encanta. Bueno, Snobber no mucho, pero... A vos más Snobber. A vos más Snobber. Eh, pero mola ir a biomas diferentes porque de repente aparecen nuevos Pokémon que todavía no habíamos visto. Y que es el caso de todos estos, realmente. Pero... ¿Para cuándo hago más Snobber? Vertick. Es que le he visto y digo, me cago en la... Está a menos nivel, pero me quedo con el grande. Y un Magneton. He visto un Magneton. Magneton, primera generación. Habrá que intentarlo. Magnemite. Magneton. ¿A quién le he dado yo aquí? ¡He capturado otro Magnemite! Y he capturado a Magneton también, pero... ¿Qué? ¡Vamos! ¡Virtick! ¿A dónde vas? Nada, eh. No sé si quiere dejar atrapar. A ver. Antiaéreo. Que aprenda el poder de la roca. Pues mira, la roca... Me ha dado hielo a saco. La roca se puede ir a la mierda, la roca. The Rock. Skoken. No, Virtick, atrápate, eh. Es que no había visto ninguno... Bueno, Genes nuevo. Nunca habías estado en Pixelmon. Pues ya lo atraparé. Venga, más centros Pokémon, por favor. Ponme otro. Ponme otro al lado. Que creo que a falta de uno... Tres... Está bien. ¿Estos vienen con PC? Bueno. Bien. No tengo pico, pero... Voy a poner PC. Así, PC. No, PV no. PC. En morado mismo, da igual. Y es que hay dos. Voy a tener dos PCs. Y dos peces y tres peces. ¡Bulpix a Lola! Ahora voy a por ti. Quiero ver si tiene... Sí que tiene, sí. ¡Eh! Por mi guay. Vamos a por Bulpix. O sea, voy a capturar antes a Bulpix... A Lola que a Bulpix. Lo mismo que con Golem. Lo que pasa es que Golem no sale salvaje. El normal. Golem a Lola... Sí. Bastante, además. ¡Olé! Un buen pixel a Lola. Atrapation. Pitation. ¡Ay! Y por aquí saldrá Sandryu y Sandlas a Lola. Una Sanabol. Ahí está. Eh... Pues... Quiero un Sandryu y un Sandlas, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡El altar de Articuno, colega! Pues nada, pues otro. Estoy... Me lío a poner puntos a Articuno. Pero me queda el de Zapdos. Que no me acuerdo dónde salía. Creo que en Sabana. Me suena de que en Sabana. Pero Sabana la ha teado, creo. Y Avaluk. Avaluk sale. No sé. A lo mejor está saliendo la pre... A lo mejor sale Avaluk también. ¡Marif! Yo qué sé. Yo ya pido ya lo que sea. Dame... Dame más cosas. Lo quiero todo, papi. O sea... Sabana. Pues... Sabana... Mira, mira. La distancia que hay entre la sabana... Y... La tundra ancestral. O sea, es que no hay nada de diferencia. Pues ya que estamos aquí... Que en esta sabana... Que no sé ni siquiera si sale... El altar de Zapdos. Pero podría salir. Ya que estamos encaminando, ¿no? Articuno, Zapdos... No. Venga, vale. Por cierto, hace poco... Yo no sé si fue un episodio de ayer... Vi un Nido King. ¿Por qué no lo fui a atraparle? Así no tengo que gastar piedra lunar. Será imbécil. Es que acabo de caer al ver a Nidorino. Que yo vi un Nido King. Bueno, vi uno, vi varios. Pero hace poco vi uno. No sé si en el anterior o en el anterior. Pero vi otro Nido King. Pero hombre, ya que estamos... El Shiny que había pedido... ¿Me lo vais a dar? Pregunto. Por si acaso. Digo, si esperarme el Shiny... Para no sorprenderme, ¿eh? Digo, ya si para en plana... Muy bien, un Shiny, guay. ¿Sabes? Para hacer esa reacción. Siempre lo van a dar, claro. Pero que me avisen. Si me pueden avisar un poquito antes... Mejor. Claro, para ver un macremite Shiny, por ejemplo. Pues no sé ni cómo es el Shiny, pero... Son muy pequeños. Pero, ¿de dónde sale tanto Marip? ¡Marip! Hay un bioma también que se llama el mar congelado. A lo mejor ahí en el mar congelado salen cosas... Otras cosas. No tiene pinta. Saldrán basurilla, pero yo qué sé. ¿Este es otro? ¿Otro altar de Articuno? Lo voy a marcar por... Yo qué sé. Por si las moscas. Articuno 2. Articuno 2. En gris. Pues en gris. Es que si encuentro... Si encuentro altar... Por lo que pueda pasar... Pugs. Etc, etc, etc. Mejor tener... Varios altares preparados. La verdad. No te va... Mal no te va a hacer. Nada. Por aquí. Creo que ya hemos visto más o menos todos. Excepto Jinx. Que aún no sé dónde sale Jinx. Y Jinx es de la primera generación. Y me gustaría tenerlo. La verdad. No por nada. Solo porque es de la primera generación. Porque un Jinx... Creo que nunca he entrenado un Jinx. Nunca me ha dado por entrenar un Jinx. Objetillo. Vaya al gama. Muy bien por ti. No me vais a dar nada nuevo, ¿verdad? Tiene pinta. Pues nada. Pues me vuelvo a casa, ¿eh? Esto es... Dime que... ¿Otro? Tronco, que son PCs gratis. Que me vienen de vicio. Pues PC... PC 2. Ala. Ya tengo 3. Con este 3. Es que... Para cuando tenga que hacer las guarderías... Que por cierto, empezaré pronto. Esto me va a venir... Pero... Pero... Finísimo. Finísimo. Mira el agua. Mira. Eso era el agua, ¿eh? Eso que habéis visto ahí era el agua moviéndose. ¿Y Jinx no le apetece salir? A lo mejor es por la noche. Puede que sea por la noche. Pero, eh. Cada vez encontramos más cosas. La nieve me mola. Ahora tendríamos que encontrar el Ice Spikes. Que ahí solo... Solo Criogonal... Creo que Criogonal solo salía allí. En las 6 Spikes. Que por eso sigo por aquí. Si no, ya me habría ido. ¡Mira! ¡Avalug! Hostia, como mola, ¿eh? Es enorme. ¡Avalug! Vale. Le he tirado una Ocaso. O sea... ¿A dónde voy yo con una Ocaso? ¡Uy! Aún no te has quedado, colega, de atraparte. No sé cuál es tu centro. No sé cómo darte. Bueno, bueno, bueno. A ver, la epilepsia, por favor. La dejamos aparte. Es que... A ver, no sé a qué nivel está. O sea, a lo mejor me la juego haciendo esto. No. No me la he jugado. No hay problema. Viento y hielo. A ver. Voy a hacerle chispazo. ¿Se ha curado con qué? ¡Oh! Digo, a ver si se paraliza. Pues, toma ya. Paralizado. Que dejes de curarte. No sé con qué se está curando, pero me cago en él. A ver. Ultra Ball. Avalug. Nivel 52. Muy fino. Vámonos. Joder. Joder, compañero. No, tú no. ¿Qué haces, hombre? Por cierto, tengo que seguir leveando. Mira otro iglú. Tengo que seguir leveando a... Lo diré. Pupitar. A Pupitar. Tengo que seguir leveando un poco a Pupitar para... Para que evolucione. Está el 47 todavía le queda un largo camino. Le quedan 8 nivelitos. Eh, eh. Hay mucho girasol aquí. Sunflower Plains. Tengo aquí Sunflowers Plains. Nunca había estado en Sunflowers de momento. Antes, antes... Creo que ya no. Pero que antes... Sunflowers. ¿Por qué voy a poner Plains? Sí, siempre es Plains. Eh... Antes aquí salía Rayquaza. Pero creo que ya no. Creo que ya no. Pero, eh. Tenerlo apuntado por si las mosquies... Pues mal... Lo que se dice mal... No viene. Eh, esto es un bosque. Podría haber Caterpies. Caterpies, 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 Caterpies. ¿Se está haciendo de noche? Un poco, sí. Pues como no salga ya el Caterpie... ¿Otro bosque de flores aquí? ¿Qué? Caterpie. Sí, señor. Bueno, y Weedle. Que no... Estoy pasando de él, pero Weedle también lo necesito. ¡Ale! Capturado Weedle y Caterpie. Y aquí veo un Metapod. Ah, digo... Y veo una mierdecilla que se mueve. Y Metapod ha atrapado... Oh, 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 oh. Grutilla, 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 grutilla. ¿Dónde está la entrada? Aquí. Psicocarga, joder. Siempre tengo la esperanza de que me den algo... El repartir experiencia para todos. Eso sería fantabuloso. Me lo podrían dar. Yo... Lo agradecería demasiado, pero creo... Creo que lo vamos a dejar por aquí. No sé cuánto tiempo llevo ya. Espero que no me haya pasado mucho o que haya estado bien el capítulo. Así que, chicos, nos vemos pronto con más. Pues dejar vuestro like y nos vemos pronto. ¡Chao!